¿Qué es la gobernación de Antioquia? De esta tragedia que enluta al deporte y creo que está conmoviendo a todo el planeta. Tenemos todo diseñado para que los cuerpos los llevemos antes de las 4 o 5 de la tarde, que esperamos que estén allá, y los identifiquemos. Hemos desplazado a todos nuestros médicos y nuestros psicólogos para que atiendan las familias de los fallecidos. Y también hemos desplazado toda la fuerza del Estado de Antioquia y de la ciudad de Medellín para que recibamos a los dirigentes, a los embajadores, y a todos los que están viniendo de Bolivia, Paraguay y Brasil, que son principalmente los que más han sufrido con esta tragedia. Esta es un área que en horas de la noche se pierde mucho la visibilidad. Y lo tercero, que cuando uno se para en el morrito donde cayó el avión, se ve abajo toda la zona urbana del municipio de La Unión. Eso quiere decir que la tragedia, gracias a Dios, no fue mayor, porque si el avión hubiese caído en unos pocos metros más allá, pudo haber afectado sustancialmente la zona urbana del municipio.